Hola, profe. Se ha preguntado cuál es la manera de aprovechar la tecnología dentro de su clase. En Semilleros TIC queremos proponerle algunas maneras, por ejemplo, de utilizar el celular y las redes sociales, las tablets y las aplicaciones que encontramos en Internet, el video-in o cualquier otro dispositivo del que usted disponga en su escuela. Todo para un propósito específico como evaluar, abordar algún tema o incluso para enfrentar algún problema que usted tenga en su clase. Veamos cómo funciona. Ok, profe. Usted se preguntará qué es Mapas Vivos y para qué le sirve. Bien, pues Mapas Vivos nos sirve para crear la cartografía digital de algún tema, como un personaje histórico, lugares importantes en el mundo o lugares importantes de nuestro barrio. Esta cartografía se crea mediante un mapa digital, al que subiremos recursos como imágenes, fotos, videos, audios, etc. que obtendremos desde la Internet o directamente recorriendo el lugar del tema. Por ejemplo, edificaciones de nuestra institución, ciudades de la antigüedad, los viajes de Marco Polo, ecosistemas de nuestra institución, grafitis de nuestra ciudad. Ahora veamos los recursos mínimos necesarios para Mapas Vivos. Necesitaremos 45 minutos o 90 minutos en el caso de hacerlo con un recorrido. Los dispositivos pueden ser tablets, celulares, computadoras, pero en este ejemplo crearemos el mapa usando las TDAs. Si hacemos el recorrido necesitaremos algún dispositivo para capturar fotos, videos o audios, por ejemplo, los celulares. Además necesitaremos un videoproyector. Necesitaremos Internet en todos los dispositivos, tanto en las TDA como en los celulares. Usaremos cualquier aplicación para crear mapas digitales, por ejemplo, MyMaps. Finalmente le pediremos a dos estudiantes que sean nuestros monitores. Ellos entregarán los equipos y resolverán dudas o líos técnicos a sus compañeros. Si cuenta con más recursos tecnológicos, puedo usarlos, logrando el mismo propósito. Pero también si no cuenta con tecnologías, puedo usar papel, lápiz, tablero, etc. Y también logrando, todo está en su creatividad. Hemos dividido el procedimiento en nueve pasos. Uno, le recomendamos previo a la clase crear una cuenta en MyMaps. Siga nuestro tutorial de MyMaps para completar el paso A y comparte este tutorial con sus monitores. Ahora cree un mapa digital y nómbralo, por ejemplo, explorando nuestra institución. Dos, una vez en la clase presente el tema a los estudiantes. Tres, explíqueles que crearán un mapa digital con recursos obtenidos desde Internet. O si usted lo prefiere, haciendo un recorrido por el lugar, con sus cámaras, celulares, tabletas o el dispositivo que tengan a la mano. Este recorrido también podría dejarlo como una tarea previa a la clase. Así, en la clase solo desarrollará el mapa digital. Tres, pide a los estudiantes que formen grupos o trabajen de manera individual según los dispositivos que tengan, cámaras, celulares, filmadora. Pide a sus monitores entregar las TDA a cada equipo. Cuatro, una vez todos los equipos estén listos, inicie la búsqueda de los recursos. Cinco, al terminar el recorrido o la búsqueda por Internet, revisen los recursos obtenidos. Cuatro, incentiva a sus estudiantes a explorar maneras de transferir los archivos desde los celulares hasta las TDA. Ellos manejan muy bien estos temas. Seis, comparte el mapa que usted creó con los grupos. Hágalo ingresando el correo de un integrante de cada grupo desde el botón compartir. Siete, rete a los equipos a ser los primeros en ubicar los lugares y añadir un marcador. Luego, añade el recurso relacionado. Ocho, incentíbelos a subir la mayor cantidad de recursos. Redactando descripciones, subiendo fotos y videos. Recuerde que ellos manejan muy bien las tecnologías. Pide a sus estudiantes que usen marcadores diferentes de acuerdo al tema tratado. Por ejemplo, un icono de un árbol para temas ecológicos. Una mascota para ubicar animales de la institución. Una brocha para ubicar grafitos. Nueve, finalmente proyecte el mapa en el tablero. Pide a cada grupo que exponga sus marcadores y recursos. Discuta si los datos en cada punto son correctos. Cómo capturaron esos recursos. Qué otros mapas digitales pueden crear, entre otros. Ok, profe. Esta es solamente una manera de utilizar la tecnología en nuestras clases. Abajo le dejamos el manual de uso con más detalles de esta aplicación. Déjenos sus comentarios y sus dudas. Cuéntenos cómo le fue en su clase. Qué otras tecnologías utilizó. Qué temas abordó. Y sobre todo, qué reacción tuvieron sus estudiantes. En Semillero Stick estaremos atentos a responderlas. ¡Chao! Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.